Andamos en chullo Ayer en el centro fuimos a comprar No te quejaste y todo iba bien Estábamos listos para regresar Y no recuerdo en donde estacioné Que no sé en donde está mi coche No sé en donde me cuadré Dime si lo reconoces Ya no lo puedo ni ver Ahora que hago, espero que el carro ya aparezca Se entera y seguro se molesta Quiero que crea que es de sorpresa ¿Quién diría? Juro haberlo dejado en esta recta ¿Ahora qué hago? Espero que el carro ya aparezca Se entera y seguro se molesta Quiero que crea que es de sorpresa ¿Quién diría? Juro haberlo dejado en esta recta Te dije mami, sé lo que hago y no te desesperes Ya justo lo encontramos Este noestro que me confundí de carro Ay señor santo en donde lo he dejado Y tranquila ma, aparecerá Parece un chiste pero es verdad ¿Quieres matarme? Se ve en tu cara Pero te pido tranquilidad Y tranquila ma, aparecerá Calculo la posibilidad No me presiones, ¿quién es tu ropa? Déjame a mí, llama a tu mamá Y tu mami dice que tampoco se acuerda Estábamos cerca una puerta Volteamos en la esquina a la izquierda Y es cosa de buscar Y tu mami dice que tampoco se acuerda Estábamos cerca una puerta Volteamos en la esquina a la izquierda Y es cosa de buscar Ayer en el centro fuimos a comprar No te quejaste y todo iba bien Estábamos listos para regresar Y no recuerdo en donde estacioné Que no sé en donde está mi coche No sé en donde me cuadré Dime si lo reconoces Ya no lo puedo ni ver ¿Ahora qué hago? Espero que el carro ya aparezca Se entera y seguro se molesta Quiero que crea que es de sorpresa ¿Quién diría? Juro haberlo dejado en esta recta ¿Ahora qué hago? Espero que el carro ya aparezca Se entera y seguro se molesta Quiero que crea que es de sorpresa ¿Quién diría? Juro haberlo dejado en esta recta Estoy corriendo para ver si lo revivimos Recuerdo por aquí vinimos En la esquina nos detuvimos Muchos autos lo que pasamos Y las curvas que nos tomamos Fue mucho lo que manejamos Imposible de recrearlo Y tu mami dice que tampoco se acuerda Estábamos cerca una puerta Volteamos en la esquina a la izquierda Y es cosa de buscar I know I know Franda Boy Squishy Boy, baby Ellos son la una, baby Oh no Game Boy Tengo un DVD Ya me dio sueño Game Boy Un nene Y es Franda, pa Que no se peina Squishy Boy Como si que no recuerda Que pasamos a un señor Que pasamos cien Y no sabe donde cuadre Nah Tengo un nene 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 Gracias.